Ay, amigos y amigas, estoy subiendo todas las cosas al coche porque nos vamos a ir de fin de semana a Ítaca en Upstate New York y son cuatro horas de donde vivo allá, llevamos todo nuestro super por si allá no encontramos lo que nos gusta vamos a ir diez días, de verdad, aquí está mi luca, el super, todo el coche supermercado que la verdura, que la fruta, que el cereal, que la avena, que las chucherías compré dos botellitas de vino biodinámico, que ese es el que me gusta tomar, el vino orgánico y nada, estoy muy emocionada porque yo vivo en una jungla de concreto en Nueva York entonces me hace falta visitar a la madre naturaleza, donde vamos hay cascadas y nada, ya no les voy a decir nada, acompáñenme en este vlog Acabamos de llegar hace cinco minutos a la casita, está lo más hermosa, quiero enseñarles un poquito pero bueno, primero desempacar todo lo que traje, estoy encantada o sea, si yo me traje, yo me traje la despensa entera o sea, que papaya, que jonos, tortillas aquí está la mami aquí está loca ya estoy aclimatada acabo hasta de hacer un guacamole con mucho cilantro hasta la raíz le pongo y estos son unos platanitos que me encantan me encantan mucho, mucho, mucho plantains y bueno, pues salud voy a tomar un vinito ya saben que yo siempre les doy tips informativos en mis videos yo cuando tomo vino, siempre, 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 siempre lo tomo orgánico porque las uvas, si se dan cuenta, es de las frutas que más le ponen pesticidas que más le ponen químicos para que la cosecha no se eche a perder entonces, si ustedes comen orgánico todo y toman vino que no sea orgánico pues imagínense todo lo que están comiendo en un vaso de vino muchos sulfatos de por sí ya le ponen un poquito de sulfato pero bueno, entre menos químicos sus uvas tengan mejor y el Pinot Noir es el que más resveratrol tiene es decir, es mejor en términos si están buscando antioxidantes Pinot Noir bueno, salud mmm delicioso es lima con jengibre tiene también probióticos me lo recomendó mi amistad hermosa y voy a comer con Luca papaya les voy a decir muy bien cómo está la onda de comerse los huesitos tengo ahorita también un una nueva obsesión de que a mi papaya le pongo linaza espolvoreada no saben cómo lo disfruto no sé si es polvoreadito no sé, me encanta me encanta, me encanta y ya ven que bueno, acabo de amanecer en esta casa apenas estoy viendo cómo funciona y como buena freak que soy ya les había dicho de mi plumita que mide la calidad del agua entonces aquí no hay filtro me dejaron una jarrita esta jarrita que se supone que le echas sí, sí mi amor ahorita la voy a cortar me dejaron esta esta jarrita que le pones agua del grifo que se supone que el agua del grifo aquí se puede tomar es potable pero no que digan que se puede tomar no significa que tenga buena calidad entonces me traje mi plumita y les voy a enseñar a ver si es cierto que tiene buena calidad este es el grifo este es de la jarrita yo tenía esta botella aquí la voy a poner y idealmente el agua tiene que estar en cero para que sea pura entonces ahí dice 50 es más o menos de los filtros de carbón 100 es agua es dura 200 300 todavía se podría tomar aquí 400 500 es muchísima contaminación o sea idealmente es que esté en cero ¿vale? vamos a ver qué tal está yo voy a prender ahí está verde significa que lo puedes tomar está en rojo significa que tiene bastantes partículas 173 el filtro de mi casa está increíble me va otra vez 173 ahora del filtro el filtro le quitó muy poquito porque solamente bajó a 144 vamos a ver el de la botella qué tal está peor ¿por qué? porque es plástico seguramente no es libre de BPA qué horror ¿no? lo que voy a hacer es que voy a tratar de ir por agua de manantial al pueblito porque yo no puedo tomar este tipo de agua además de que me da un asco ya las limpié ya las devé en un ratito más las voy a sacar al sol para que solitas se vayan deshidratando mientras me voy a comer una chalita de así como va hay personas que le gusta como masticarla para romperla y extraer como más sus beneficios yo algún día hago eso otro día que no tengo ganas nada más las trago como si fueran pastillas es excelente por si te quieres desparasitar tiene una enzima que se llama papain que es que te ayuda muchísimo para que tú crezca tu cabello bajar el colesterol regular la sangre tiene muchos antioxidantes entonces combate los radicales libres ¿qué más? no es una maravilla entonces se supone que no si lo puedes comer diario pero es como una cucharadita de té todos los días de preferencia yo yo cada que como papaya lo hago también comercialmente puedes ir como a tiendas de vitaminas y ya venden las enzimas de papaya ahorita me voy a comer mi papaya con linaza y mi tecito favorito que dicha tomar el sol y desayunar rodeada de naturaleza fuimos a ver una caminata por la naturaleza ya después de un ratito bueno mi esposo se fue a trabajar y y Luca me dijo mami puedo ver la caricatura y yo me dije bueno un ratito ¿me está viendo? ¿quién sabe? ahí está y yo me puse a trabajar en unas fotos que estoy editando en Lightroom de Luca les voy a enseñar estoy aquí editando estas fotitos de Luca que le tomé aquí en los cuartos que me gusta muchísimo la fotografía y siempre lo había postergado imagínense que yo quería estudiar fotografía desde que tenía 18 años tengo 31 te ayudó no mami ¿por qué? porque yo quiero hacer spice en mí eso ok ¿qué desayunas? um mazana ¿y qué es esto? um cheputin cheputin hoy es uno de esos días que se me ha dado a comer señorito y voy a comer bueno es mañana ¿no? pero no sé por qué no quise nada dulce son unas tortitas de quinoa con kale con salsita totopos aguacate y un paté de lentejo ah yeah this is your mat mmm mmm si tienes razón hay que lavar las manos vamos a comer cervanzos germinado de trigo ejotitos con tahini y pues yo también estas papitas están uff que son de betabel con queso de cabra vegano como que siempre en las comidas nos gusta que tenga algo de crunch si no como que sentimos que no no es suficiente no sé por qué todo es buena cachorrica roz queso c mam 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 Wow, miren qué pelos. Acabo de hacer un entrenamiento súper rico. La verdad es que ahorita estoy haciendo la mitad de mi entrenamiento bailando y la otra mitad de mi entrenamiento lo hago con ejercicios funcionales. Ahorita no estoy en mi etapa más fit o marcada y de hecho me hace sentir muy bien. De repente es mucha presión ser mamá, ser actriz, tener mi blog, hacer certificaciones y cuidar de mi cuerpo. Y la idea de normalizar este look es porque así nos vemos. Así o peor, a veces nos llegamos a ver cuando hacemos ejercicio, cuando estamos de amas de casa. Es lo que yo quiero tratar de enseñarles que hay veces donde yo me veo mejor, hay veces donde estoy más definida en mi cuerpo, hay veces que tengo más agua, tengo más grasa y vaya, que el cuerpo de la mujer precisamente por temas hormonales, de fase de cada etapa puede estar fluctuando un poquito y que no hay que agobiarnos, hay que preocuparnos por, más bien no preocuparnos, ocuparnos para tener prácticas que nos desestresen, que nos hagan sentir en armonía, felices y cuando empezamos, empecemos a sentir que ya le estamos cargando más trabajo al cuerpo, cuando no estamos disfrutando el comer saludable, el hacer ejercicio es un cambio de mentalidad. Entonces no se agobien, primero preocúpense si, otra vez esa palabra me la tengo que quitar, primero ocúpense en estar tranquilas, felices, en paz y poco a poco van construyendo una relación armoniosa comida-cuerpo porque de verdad que me ha costado y le ha costado a las mujeres que me rodean, a las mujeres de mi familia, dejar de pensar en el cuerpo como un arma principal, ¿no? O sea, nuestro cuerpo es un todo y más bien es como nuestro medio para accesar experiencias y si no lo vemos de esa manera estamos como envenenándonos todos los días de que tenemos que hacer ejercicio para estar bien buenas, tenemos que estar haciendo ejercicio para oxigenar nuestro cuerpo, para para segregar endorfinas, para tonificarse, para tener más energía pero no para lucir espectaculares en las fotos en instagram o cuando vaya a la playa. Es una pequeña reflexión que les hago y que les invito a que piensen que sus hormonas y su estado de ánimo es primero antes que lucir x o y, eso ya es segundo y si se puede pero primero ocúpense de sanar esa emoción, esa idea de estar buenísimas todo el tiempo, ¿ok? Bueno, y ahora vamos a dar una caminatita por la naturaleza miren mi bebé con sus legos belleza, 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 perfección, está hermosa vamos a decir, miren, vamos a comer pizza, la base es de coliflor con linaza, quesos miyoko y el otro se llama vivo live, pesto, jitomate deshidratado, Luquita también va a comer de mi vida no estoy tomando un vinito orgánico no voy a ser ¿qué dices? no voy a ser, no voy a ser, yo voy a ser el señor y el pite para ser la luna jamás sí, mi vida hermosa oigan, seguramente se estarán preguntando ¿y el esposo dónde está? ¿por qué? ¿por qué siempre están comiendo solos? lo que pasa es que él está trabajando muchísimo, ya saben que esto de la pandemia trajo muchas casas de trabajo en Estados Unidos y en el mundo y pues él está gracias por pedirlo, por favor, ahorita te doy, ¿ok? y bueno, entonces como hay más trabajo que hacer para compensar todo lo que está pasando pues bueno, se la pasa trabajando y nada, se le agradece muchísimo y bueno, miren la pizza quedó deliciosa, deliciosa ya muero por pasarles la receta en el vlog y nosotros aquí qué diferencia es estar en una casa de campo y en una casa de ciudad yo automáticamente me siento relajada no sé de hecho me gustaría ya vivir fuera de la ciudad nada y me gusta hacer pizza muy bien estás súper saludable, ¿verdad? muestre tus músculos ¡qué fuerte, niño! ¡qué eres! ¡qué te hace mucho signo! oigan, me pasé de mexicana hoy que mi tapabocas de la lotería el cordón de mi de mi cámara mi playera ¡Viva México! ¿Qué comes? ¡Yowa! Con lentejas, ¿verdad? ¿Es tu fruta favorita? Nuestra fruta favorita es la sandía. Es una fruta muy rica, que ahorita está de temporada. Muchísima agua, súper hidratante. Y entonces nos vamos a hacer este snack. Es sandía, media sandía y un jugo verde, que vamos a compartir. Perdón. No, no, mira, me gusta la sandía con limón. ¿Te gusta la sandía con limón? A mí me gusta mucho tajín, para las personas que no sean de México. Yo también tajín. Esta es nuestra joya. Muchas personas que no son de México, y son mis amistades, me dicen, nunca voy a poder entender cómo los mexicanos se pueden comer la fruta o algo dulce con algo picoso. Es algo que nos encanta. Y este de la tapita azul es con menos sodio. Y pues nada. Vamos a seguir disfrutando de la naturaleza, que nuestra alma ya estaba así como sedienta de ver verde. Y aquí estamos, gracias a Dios, al universo, al cosmos. Excelente. Estamos en una de las cascadas que se llama buttermilk, y puedes hacerla aquí. Es una actividad de ser hiking. Es como caminar como una o dos horas por la montañita alrededor, y después terminar aquí. Es hermoso mientras estamos dibujando. Y Luca está comiendo. Y Luca está comiendo un snack delicioso. Y Luca está comiendo un saludo. Y Luca está comiendo un saludo. Y Luca está comiendo un saludo. Gracias. Marco está muy feliz. Gracias. 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 Fin So, ahora voy a bajar, voy a hacer una hora de hiking pero para abajo y voy a ir tomando fotos, se los voy a enseñar en el video, ok? Acompáñame. Una vez alguien me preguntó que qué hacía yo para desestresarme y no supe qué responder, yo decía pues no sé, o sea hago ejercicio, cocino, me dicen no, 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 o sea eso es parte de tu vida, de tu rutina, qué haces para descompresurizarte, o sea cuando llegas a un estado donde hiciste todo lo que tenías que hacer en ese día, tienes que tener una herramienta o varias herramientas para entrar en un estado donde podrías hacer eso por mucho tiempo sin estarte quejando y que se te puedan pasar las horas y no te des cuenta de que ya está pasando el tiempo, sino que estás en un estado muy zen, como de desconexión y que te apasiona y entonces empecé mi búsqueda, no entendía yo qué hacer para descompresurizarme conscientemente. Una de las cosas que descubrí es que me gusta tomar fotos y me gusta editarlas y me gusta estudiar fotografía y edición y para mí de verdad que si no tuviera mi luchita podría estar horas en la computadora, fácil una seis, moviéndole a cosas de la fotografía, estoy principiante en cuestión de que por fin ya me animé a hacerlo después de diez años de procrastinación. La segunda cosa que me gusta hacer es caminar sola en la naturaleza y observar texturas, tomarle fotos, respirar, escuchar los sonidos de la naturaleza. Y la tercera cosa que me gusta mucho es cocinar pero a solas, o sea, sin tener que cocinar como para comer, nutrirme, sino para crear algo. Y bueno, creo que desde que soy consciente de esto, las herramientas me han funcionado más, con más propósito. Solo se los quería compartir porque creo que cuando hago ahora yo esta pregunta, la gente no me responde concretamente, como que piensa que sabe pero en realidad no sabe qué hacer cuando se sienten estresados. Me impresiona muchísimo como algunos granjeros están poniendo las pilas para ser más sustentables y crecer productos orgánicos. Y la sidra aquí está deliciosa y ahí viene, ahí viene mi esposo con la sidra. Salud, salud. Vamos a probarla, de diferentes manzanas, todo es orgánico. Saludcita. Salud, salud. Salud, salud. ¿Que me mola? HASTE Gracias por ayudarme, mi amor. Mira. Agárralas, por favor. A ver. Eso... nos encanta recoger nuestras propias fresas verdad mi amor hago esta bien esta también va muy bien ¿que? está muy 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 saludable sé, es mental ¿verdad? me quiero borrarlo ahora ok, enseñame eso es problema ihat esos músculos ¡vesge power! a ver, eso many balloons, where are the one that has many balloons? incorrect Luca, good job where has more bees? good job who has left gifts? less, less, correcto, that's correct I'm going out every one that's good I did it what is that? what are you doing, my love? I'm going to paint monsters you like to paint monsters wow what is that? what is that? a monster ok, now if you want to put color yes these snacks that is eating Luca are from this brand that is called Go Raw that are already some of the seeds and dried these are from ajonjolí what are you eating? good good in birthday start in grandma's 20 birthday day Gracias por ver el video.